En este momento estamos entrando a Lima, centro de Lima. ¿Qué avenida es esta? Este es el óvalo Grau, plaza Grau, plaza Grau. Estamos en plaza Grau. Todo esto de acá es la avenida Grau, desde allá para allá es Grau. Ah, bueno, a ver, vamos a hacer un paneo acá. No es un Grau, es de frente. Es la avenida Grau. Y volvemos el paneo acá. Vamos a hacer la rotonda de... Ese es un bus de turistas. Ah, el bus de turistas. Sí, allá también. Te vas a Miraflame, dentro de Lima está donde el plan. Bueno, acá estamos entrando... Estamos entrando al Paseo Colón. Paseo Colón. Sí. Bueno, acá en Lima directamente, primero de... Acá vamos a doblar. Primero de enero del 2011. Quien les habla es Jorge Sandoval, Córdoba, haciendo un viajecito acá en Lima. Al fondo está la plaza Borlón, Nessi. ¿De qué paso, gente? Acá a la derecha vamos a entrar en la avenida Wilson. No es periódico. Oh, bueno. La que está al frente, ¿qué es? La plaza Borlón, Nessi. Plaza Borlón, Nessi. Me agradecen los días. ¿Y esta avenida cuál es? Esta avenida es Paseo Colón. Paseo Colón. Estamos por la avenida Paseo Colón. ¿Y cruza? Cruza Wilson. Wilson. La famosa avenida Wilson. Y bueno, estamos en pleno centro de Lima. Esto va directo para Juktuve. Jajajaja. Juktuve. Para Juktuve. Para Juktuve desde la página del canal central de Santa Catalina, Perú. Vamos a doblar para ir a avenida Wilson. Estamos, entramos a la avenida Wilson. Y bueno, acá vemos la plaza, por ejemplo. Como la gente disfruta. Es el parque del centro cívico. Plaza del centro cívico. Ahí ya vemos un enorme edificio. Es la plaza Bea. Todo lo ve. Claro. Todo esto es el centro. Cuando es el rey, taza, es nuevo. Esta es la casa Matuchita. Ah, está Matuchita. Ahí ya está la casa Matuchita. Bueno, si me pasé, ya no puedo enfocarla. La famosa casa Matuchita. Ah, era la famosa casa Matuchita. Sí. Donde había duendes. Una japonesa que venía de todo. Hasta ahora, sí, así. Le tienen miedo a esta casa. Hay que hacerle un exorcismo. Ya voy a ir ahí en su salto. Bueno, está por la avenida la principal de la avenida de Wilson. Una avenida muy moderna, muy rosa. Muy, digamos, su asfalto está bien. Bien totalmente al día. Modernamente. Acá tenemos edificios azules, verdes. Es una maravilla. Es una maravilla. Estamos terminando la avenida Wilson. La que vamos a cruzar se llama Colmena. Estamos terminando la avenida Wilson. Este cruce se llama Colmena. Y cruza la avenida. Estamos entrando la avenida Tacna. La avenida Tacna. Este es el cruce de la Colmena. Y vamos a empezar la avenida Tacna. Sí, acá viene, mire, acá. ¿Viva? ¿Viva? Claro. Igual, es el camela de Gabriel. Igualista a Gabriel. Mi tía Sara, ¿sí? ¿Es igualista a Gabriel? ¿Igualista? Mi tía Sara es igualista, ¿eh? ¿Qué? 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 Yo no lo paro. Sí, lo vamos citando a ver si es Karen, ¿no? A ver, le llevamos allá para que la visiten. Puede ser. Este es el de Mac. Estamos por la avenida Tacna. Rumbo a la tía Rosita. A la tía Luz María. Al puente Riemann, ¿no? Estamos rumbo a Riemann. Vamos a llegar a Riemann. Está arriba, se va a bien ardeca. Ah, un plantado árbol. Es que lindo. Esta es la avenida Tacna. Es una hermosa avenida Tacna. Oh, más linda. No, pero está más lindo. Como podemos apreciar, no hay mucho tráfico por ser un día feriado. Está más lindo Lima ahora, ¿eh? Mirá la pintada de todo. No era así. Árboles, muy bien. Todo. Está progresado bastante, ¿eh? Ahí tenemos la iglesia de Santa Rosa de Lima. Estaba llegando al puente. ¿Puente de Riemann, no? Si no me equivoco. Este es el puente de Santa Rosa. Ah, el puente de Santa Rosa. Sí. Y para allá se ve al fondo. Ahí está Ríos. Este es el río Riemann. No, ahí está más allá. Ahí tenemos el puente de Santa Rosa. Está abierto el puente de Santa Rosa. Estamos yéndonos a Caquetá. Estamos yendo a Caquetá. Gracias.